Ahora que yo veo que aun te recuerdo me he puesto a llorar Con gran desconcierto hoy he descubierto que no se olvidar Vuelven los recuerdos de aquellos momentos de felicidad Añoro con labios sedientos de besos ansiosos de amar No puedo olvidar por más que yo quiera dejar de quererte No puedo olvidar te traigo en la sangre que llevo en mi mente Vuelven los recuerdos de aquellos momentos de felicidad Añoro con labios sedientos de besos ansiosos de amar No puedo olvidar por más que yo quiera dejar de quererte No puedo olvidar te traigo en la sangre que llevo en mi mente No puedo, no puedo olvidar